A pocos días de iniciar el proceso de ordenamiento monetario en Cuba, diversas dudas e inquietudes de la población han sido recibidas sobre la transportación de pasajeros. La Huawei colare, no se le ha bajado la tarifa de precios y están cobrando 6 pesos ya. No lo pueden hacer tampoco, dice el inspector que está ahí en el vivienda. El pasaje, por 22 días, me cuesta 308 pesos. Si coge el camión particular es más, el camión particular es 15 pesos, 30 pesos diarios. Subimos el precio del transporte, ahora el horno vale 6 pesos y es lo mismo. Mira, ahora mismo usted vio la cantidad de personas que se quedaron aquí, que no se pueden transportar y ahora en qué nosotros nos trasladamos hacia allá. Ha habido un momento, principalmente en la ruta de los caballos, donde hemos querido poner otro horno, aparte de que no ha podido montarse todo el mundo. Para las nuevas tarifas se hizo un balance de lo que puede pagar la población, igualmente lo que se requiere para que una empresa sea rentable y lo que el presupuesto es capaz de asimilar en servicios que tienen un costo social alto. La empresa provincial de transporte, para la formación de los precios, tuvo en cuenta la resolución 458 emitida por el Ministerio del Transporte, con la siguiente fundamentación para la formación de estas tasas, es el incremento de los salarios, el incremento de las materias primas y materiales, el combustible y otros gastos que tiene la empresa. A partir de ahí se formaron diferentes tasas y a partir de estas tasas es que la empresa provincial de transporte forma los precios. Por ejemplo, en el servicio sururbano es hasta 3 pesos, según la resolución. En el servicio interurbano o intermunicipal es hasta 12 kilómetros 3 pesos y más de 12 kilómetros a 0.20 centavos el kilómetro pasajero. En la ruta rural de fácil acceso es hasta 12 kilómetros igual 3 pesos y más de 12 kilómetros a 0.2407 el kilómetro pasajero. Y en la ruta rural de difícil acceso, en este caso la montaña, es hasta 12 kilómetros también, son 3 pesos. Y a partir de los 12 kilómetros adelante, 0.2875. Quiere decir que con estas tasas y con las rutas que nosotros hoy tenemos implementadas, se ajustó el precio de cada ruta en la provincia de Cienfú. Establecer tasas máximas pasajero kilómetro para evitar que hubieran precios excesivos en las localidades y procurar la garantía a los clientes. ¿Usted solo cobra? Sí, yo soy camionero. Yo me digo por la terminal, la terminal tiene un listado de precios y yo tengo que cobrar lo que la terminal me diga. Si la terminal me dice que tengo que cobrar 5, tengo que cobrar 5. Si me dice que tengo que cobrar 20, tengo que cobrar 20. Las personas piensan que realmente los camiones son de nosotros y nosotros cobramos lo que nosotros entendamos. Eso no es así. Nosotros nos regimos por el reglamento de la terminal y por lo que la terminal nos diga. Estos precios también están por tramo, quiere decir que no es un precio fijo. Si usted se traslada, por ejemplo, de Cienfú o Cruces, no es el mismo precio hasta Panmira. Es decir que cada tramo, cada ruta tiene diferentes paradas que están establecidas en las operaciones de cada ruta y cada tramo tiene su precio definido. Y en medio de la situación epidemiológica actual, así como las incongruencias todavía evidentes en el sector, la calidad del servicio es una problemática manifiesta hoy en la terminal de Únibus. No hay nada de aquí, no hay nada de aquí. Nadie viene a decirte, en vera, luego va a salir, luego va a salir la mujer de aquí, no hay nada. Nadie toca decirte que lo que casualmente es hoy, ahorita no se lo expliqué, y nosotros estamos en la asamblea de los trabajadores de los turnos de aquí, no hay nada de aquí. Ahora aquí está en la cuadra, y puede ser que se queden listas porque la capacidad es demasiada gente para poco de transporte. Bien, si todo el mundo trata de algo para atrás, pues ese es difícil. Y aunque tú le digas que tienes que desmararse, entonces tú no se quiere ir, o sea, él quiere llegar a los otros. Son dos cosas inversas y se están poniendo manifiestas. Una, estás limitando la capacidad de los hornos y por otro lado estás quitando hornos de la caída. Entonces, lo que debería suceder es que tú incrementaras los hornos para que disminuya la capacidad de la caída. Y sin embargo no es posible, por las limitaciones que usted le decía, nosotros en una ruta 6, por ejemplo, donde normalmente funcionaba con cinco carros, pues este funcionaba con dos y en ocasiones con uno. Entonces, es muy complejo para los troferos, pero nada, es la tarea que yo les tengo hoy y se lo hemos indicado. Están exonerados del pago los agentes de la policía en uniforme, los soldados del servicio militar activo y niños en brazos, mientras los estudiantes universitarios, los miembros de asociaciones de discapacitados y estudiantes de todas las enseñanzas de completo uniforme abonan la mitad de la tarifa. El llamado somatón aumentó su costo, cuestión que implica gastos para la empresa. Polémicas en torno a la transportación están en la mira de nuestro lente, por eso este equipo dará seguimiento al tema en una próxima emisión. Mayelín del Sol y María Elisa Alcedo Morales, Notisur.